Buenas a todos mi nombre es Abraham Requena y trabajo como Data Scientist y bien hoy estoy aquí para hablaros un poco de la diferencia que existe entre el Scrum técnico y el Scrum pragmático o Scrum avanzado. Esta slide resume perfectamente las diferencias y como diferencia principal está que mientras que el Scrum pragmático o el Scrum avanzado se basa en aplicar una serie de valores para conseguir la agilidad en el desarrollo, Scrum técnico lo que aplica son una serie de reglas para conseguir llevar a cabo esos valores. Scrum avanzado apareció o se creó en 1986 mientras que Scrum técnico fue un marco de reglas que crearon dos señores enfocado en el desarrollo de software y lo hicieron en 1995. Entonces en Scrum avanzado nos basamos en valores. ¿Qué valores? Bueno pues en Scrum avanzado vamos a decir que vamos a premiar más el conocimiento de las personas que el funcionamiento o el valor de los procesos. Vamos a dar más valor al resultado que obtengamos que a la documentación, que a la burocracia pura. Vamos a intentar eliminar esa burocracia. Vamos a dar más valor a la colaboración con el cliente que a la negociación y vamos a aceptar los cambios frente a la planificación estricta. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos estas cosas con Scrum técnico? Pues bueno, vamos a definir una serie de roles, una serie de eventos y una serie de artefactos que nos va a permitir hacernos la vida más fácil durante el desarrollo. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Bueno pues la idea principal sería vamos a comenzar realizando nuestros proyectos aplicando Scrum técnico, aplicando toda esa serie de reglas que nos proponen y una vez que ya tengamos bastante dominado el dominio de la metodología y en qué consiste, pues podemos pasar a aplicar Scrum avanzado, eliminar esa serie de reglas y continuar con esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían las reglas de Scrum con Scrum técnico? Bueno pues la regla sería de tener una serie de roles que tendríamos estos cuatro roles que iríamos viendo durante el proyecto, tendríamos durante el curso, tendríamos estos artefactos y tendríamos esta serie de eventos. A partir de ahí, la idea que propone Scrum técnico es irlos combinando, irlos haciendo colaborar entre ellos para conseguir un incremento o conseguir tener valor en poco tiempo, ¿vale? Esa va a ser la idea de Scrum, tanto de Scrum técnico como de Scrum avanzado y el conjunto de reglas está enfocado a Scrum técnico. ¿Qué diferencia hay principal? El conjunto de reglas que aplicamos en Scrum técnico que no lo hacemos en Scrum avanzado. Entonces, esta line lo que representa es, nosotros cuando comenzamos un proyecto con Scrum, las primeras veces que trabajamos, vamos a tener como un engranaje al cual le vamos a ir poniendo reglas para ir sosteniendo ese engranaje y que ese engranaje vaya avanzando gracias a esas reglas que lo sostienen. ¿De acuerdo? Cuando ya dominemos la materia, vamos a pasar a Scrum avanzado, que sería, vamos a eliminar esa serie de reglas y el engranaje va a ser capaz de continuar por él solo. A mí me gusta, cuando hablo de este tema, me gusta poner el símil de la bicicleta. Cuando nosotros comenzamos a aprender a montar en bicicleta, lo primero que nos ponen son dos ruedines para que no nos caigamos. Y una vez que nosotros ya aprendemos a montar a bicicleta, te quitas los ruedines y tú continúas montando a bicicleta sin esos ruedines, sin esa ayuda. Pues algo similar es lo que podemos diferenciar entre Scrum técnico y Scrum avanzado. Bien, eso es todo. Como resumen, Scrum técnico vamos a aplicar una serie de reglas y Scrum avanzado vamos a conseguir o vamos a aplicar una serie de valores. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo están bastante relacionados, pero uno se ayuda de estas reglas de aquí y el otro pues ya somos bastante inteligentes como para poder aplicar Scrum sin esa serie de reglas. y bueno, si estás interesado en el curso y en saber más sobre este tema, os invito a que hagáis clic en este enlace que tengo aquí.